Bueno, qué linda que estuvo la ciudad. Hermosa, hermosa. Estoy viendo ahí que mueve la mano, mueve la mano así. Yo no sé si es un pic de elo como diciendo, bueno, apúrense que yo también quiero hablar. Está contento porque ayer cuando vine a hacer el noti de las 20, vi tuve unos carteles pegados acá. Sí. Uno los agarró Claudia Silva y los hizo así, miren. Trácata. Y los hizo así. Uno agarró ellos. Eso es de mala. No usa Claudia. Claudia. Claudia, si no es brava. Vos no sos así, Claudia. Claudia no es así. Una tipa con personalidad. Con esa carita de ángel. Viste que vos la ves así, chiquitito. Carita de ángel. Sonrisa de cristal. No, señor. No, no es así. No. Le vamos a dar la bienvenida. Sí. ¿Le parece? ¿Le damos la bienvenida? Bueno, le vamos a dar la bienvenida, sí. Me encantó su cara. Cuando nos miró el productor le dijo sí, bueno, sí. Tiene cara de viernes. Menos cara de viernes, que se cree. Amigas. ¿Cómo le va, señor? Bienvenida. La variedad de colores que hay hoy acá, pero increíble, la verdad. Este color, miren lo que es este color. El color primero principal, la señora trajo negro con... ¡La señora! ¡No! Y bueno, pero eso... Señorita, señorita. Ah. Me encanta el de arriba. No, no, eh. La señorita que... Ah, señora y señorita. Me encantó. Bueno, lo quiero. Lo quiero. La señorita que cumplió 48, se viste... ¡Ay, qué malvado! ¡Qué malvado! Sí, a mí se lee que cumple 48, digamos. ¡Cumple 47! Desde el lunes a las 5 de la mañana, sí. A las 5 para abrir y ya poner todo esto en condiciones. No puede venir a las 6. La 6 es tarde. No, después veo la otra panelista que el rojo pasión de la época... No, 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 yo te juro que... Un árbol de Navidad, decís vos. O te levanta, o te levanta. Le robó la lámpara del vecino. No, aquí, ¿qué tiene en la mano? Sí, ¿eh? Es con la... En la mano, pero con la mano. La bola. Le robó la lámpara del vecino. Después está Nagle, que vino de largo, porque la conozco... Nagle vino de largo. Nagle no duerme. Sí, se metió un duchazo y activó. Un duchazo, pero está con el pelo bocado. Va a llegar a tu gente al baile acá, veo, ¿eh? Sí, no entramos, chico, acá, pero bueno. Así que, imposible, imposible. Ay, Dios. ¿La quién? Reino Madre. La Patriarca está ahí en... Por supuesto, está ahí en Reino Madre. La Patriarca ahí. Ahí está ahí. Miren cómo le hace viento a la asistente. Me imagino que la Patriarca... Me imagino que la Patriarca debe tener su columna... Tiene que tener su... Yo ya pedí, yo ya pedí, columnista. Ella dijo, yo quiero salir, dijo. Quiero salir en la tele, sí, exactamente. La Patriarca y Judith juntas las quiero, ¿eh? Así que, bueno. Amigos, también yo hablo de deporte, no es que me quejo de todo. Ahí está. Bueno. Y por último, trajo un momento épico. Ay, yo me espero esos momentos épicos. Así que hable rápido. Si voy a un momento épico... Vaya, vaya hablando rápido. Bueno, amigos, ayer se definió el torneo. Ayer Boca ganó un partido clave. Ayer Boca acaricia el título porque Boca ayer ganó. Dos a uno a Gimnasio Grima de la Plata. ¿Se acuerdan que este partido se había sorprendido? Tuvo que morir una persona, más o menos. No, tuvo no, murió una persona. Sí. Bueno, ayer se renaudó los 80 minutos y con este golazo de Fran Fabra, Boca estampó el 1 a 0. Hasta ahí era toda alegría. Pero al comienzo de la segunda etapa, recordemos que fueron dos tiempos de 40 minutos porque el primer partido se jugaron 10 minutos y se suspendió por los incidentes que hubo. Bueno, en el segundo tiempo, Boca la pasó mal. Boca marcó mal porque Lautaro Morales, el jugador de Gimnasio Grima de la Plata, y vamos a ver, estampó el empate y con ese empate no le alcanzaba Boca para subirse a la punta. Y con ese gol, Gimnasio festejó Racing porque ahí Racing era puntero. Pero saben que en los partidos chivos, en los partidos claves, en los partidos que las papas queman, Boca siempre es el mejor. Y eso te lo digo de buena manera, así es como vemos el 2 a 1 de Boca. Quién se nos, si ponemos goles importantes de Boca, Langoni, este jugadorazo. Acá estamos viendo las llegadas, sí, la pasó mal Boca. La pasó mal, eh. Acá está, no. A ver. Así que bueno, buen campo de juego y de esta manera con este gol, un gol de carambola también, amigos. Un gol de... A lo Boca. A lo Boca, miren, pateó despacito, pega en el palo. Ay, no te pongan. Queda ahí, rebote, le sobra, sí, muchachos, 2 más 2 es 4, pero bueno. Por supuesto, no van y rompiéndola. Estoy diciendo lo que vemos, chicos, no estoy opinando de lo que vean. El propio cámara que es de Boca, que por lo visto, a ustedes, River, cámara. Bueno, ve esos goles. Pero bueno, con este gol, Boca acaricia el título. ¿Por qué? Porque el domingo vamos a la tabla de posiciones, señor productor, sáqueme esto urgentemente. Acá estamos viendo. Bueno, Boca 51 y Racing 50. Sí. Ahí. De esos dos sale el campeonato. Por consiguiente, Huracán no le da matemáticamente. Boca 51, Racing 50. Y en la última fecha pasa esta paradoja, amigas y amigos, y hay una noticia en el último momento. A ver. Tenemos lo de la... Ahí está. No, tenemos lo... Bueno, en la última fecha, atención. Sí. Boca recibe Independiente. Sí. Independiente odia a Boca, pero Independiente es el clásico rival de Racing. Independiente no juega por nada. Eso no es un detalle menor. Y Racing recibe en su cancha a River. Acá está la noticia en el último momento. En caso de que haya un campeón, porque el problema es este, juegan en la cancha de Boca y en la cancha de Racing juegan. Boca contra Independiente y Racing contra River. En caso de que haya un campeón, sí o sí se cruzan en obelisco las dos hinchadas por la cercanía. La cancha de Racing, la cancha de Boca y el obelisco están, digamos, están muy cerca. Están muy cerca todos. Entonces, cuando hay campeón, todos van al obelisco. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Si hay campeón, sea uno o sea otro, la hinchada que es campeón, o la de Boca o la de Racing, tiene la obligación de permanecer dos horas en el estadio para pseudo festejar. Claro. Pero mentira, fue una macana de la policía y para alivianar eso, dicen, chicos, los que salen campeón se quedan dos horas en el estadio, mentira. Imagínate. Se mandaron una macana gigantesca, una macana muy grande. Y de paso aprenden que en la última fecha no pueden poner este tipo de partidos. Claro. Porque es factible. Claro. Pero es sentido común. Así que bueno, el domingo o hay campeonato o hay desempate. Acá hay carteles, amigo, en el estudio donde dicen Racing campeón, guarden esto. ¿Qué pasa con eso? Ahí está, mira. No estoy tan alpepe como la gente de la producción. Traiga eso, por favor. Traiga el cartel. Dígalo al programa. Sí, mira, bien. No, no, no. A ver, traiga, traiga. Muy bien, Mauro, me leyó el pensamiento. Ahí está. Este cartel, ¿quién hizo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo puedo asegurar que fue la producción de Pasión Argentina. Me estoy escribiendo en este momento con Miguel Alegre. ¿Qué dice Miguel? No, no puedo decir lo que dice Miguel. Ah, bueno. Esto, lo que hizo Claudia Silva agarró el que estaba ahí en la cámara. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Pero a mí me duele hacer. Me imagino cómo hizo. ¿Fue mala? ¿Fue mala? No generemos violencia, por favor. Yo soy Claudia Silva. No generemos violencia. Yo soy Claudia Silva. Me duele hacer esto porque a mí no me gusta. Dale, mojo. Yo no me puedo creer que Claudia hizo eso. No, yo no puedo creer que Claudia hizo eso. Sí, así. Claudia. Me encanta, me encanta. Me duele creer. Me duele creer. Cariño para Claudia. Claudia. Me imagino calladita. Me duele creer que Claudia Silva Silva ha hecho. Dice que me da pena. Me duele una boca cuando está en Claudia y me duele una boca. Amigos, no gasten la boca porque sirven para el guión. Bueno. Sí, totalmente. ¿Qué hizo Miguel Alegre? No, no puedo decir. Voy a realizar esto con la plancha después. No puedo decir. No puedo decir. Muchachos, vamos al tema dos que es cortito. Sí, señor. Sí, señor. Sarmiento, si bien lo bueno, juega los octavos de final por el torneo federal el domingo a las 19.30. Así es. Termina el campeonato y vamos todos al estadio de Centenario. Todos al estadio. Amigos, aquí hay un detalle no menor. Sarmiento juega de local. Sí. Pero hoy, 48 horas, hoy está Marco Antonio Solís. Sí. Y encima, ayer lo vio con todo. O sea, el campo de juego va a estar de nuevo. ¿Cómo debe estar el estado entonces a cancha? Deplorable va a tener que estar. Y Sarmiento está obligado a jugar. Sarmiento juega bien con cancha linda. Claro. Ah, y las doñas vieron que va a veces con taco, con gota. Sí. Y sí. Así que bueno. Entonces que vayan todas chatitas. Todas chatitas, señora. Señora, para que Sarmiento juegue bien el domingo. ¿Te imaginas? ¿Eh? Que vayan de chatitas. Que vayan en patufla las señoras. En patufla, señora. En patufla sería ideal. Sarmiento llegó la hora porque el próximo domingo el decano por octavos de final recibe a Juventud Unida de San Luis. Así es. Sarmiento tiene que ganar en caso de empatar van a penales. Y si Sarmiento pierde o queda fuera por penales, eliminado del certamen. Es decir, todos los 63 puntos que generó Sarmiento a la bolsa, por no decir. No, te puedo creer. Pero bueno, va a estar muy lindo el domingo y vamos a estar haciendo cobertura de Radio Cadena Federal. Usted sabe que yo pensé cuando veía ayer cómo estaban acondicionando la cancha que pasaban con un tractorcito. Sí. Y del otro lado veía que estaban armando el escenario. O sea, pensé en eso justamente. ¿Cómo va a quedar el estado de la cancha para el partido? Nosotros estamos preocupados por él. Sí, es un mega escenario, cantidad de sillas. No, no, impresionante. Sí, estamos hablando de Marco Antonio Solí. Por supuesto. Y aparte se espera mucha gente. Se espera 12.000 personas. Sí, impresionante. Del fin de semana que estábamos. ¿Qué señor lo que trae? O sea. Y aparte del fin de semana están armando el escenario. ¿Tienen que desarmar todo eso? ¿En dos días van a desarmar? ¿A eso voy? Bueno, según los especialistas es más fácil desarmar que armarlo. Ah, que armarlo. Bien. Pero... Nosotros estamos preocupados. Sí, porque ya el sábado... Miren, 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 ahí estamos viendo las imágenes. Estamos viendo qué rápida la producción. Felicita la producción. No, acá tenemos una producción de lujo, señor. Por favor. ¿Qué es el técnico de la plata, chicos? No, mentira. ¿El domingo que están? Sí, el sábado nosotros estábamos en el estadio. ¿Ya es sábado, te acordás? Sí. Mire, mire. Sí. Qué laburo, por favor. La verdad que un laburazo. Encima tenés que armar bien eso. Es más grave, mire. Ahora, esta noche explota eso. Qué hermoso. Miren, miren qué belleza. Me toca ir encima, la puta. La verdad que va a estar... ¿Le toca ir a usted? Sí. Qué lindo, señor. No, pero... Ah, usted va por su trabajo. Sí, señor. La gente se ganó las entraditas. Me quedo por los primeros tres temas y me voy. Claro. Se queja. Ahora, cuando vamos a la pausa, podemos ir con un tema de Marco Antonio, ¿les parece? Así ya nos vamos poniendo en clima, ya. Mara Antony, por favor. Así ya nos vamos poniendo en el... Ya, ya, ya vamos. Señores. Sí, señor. Para todo. El mejor momento de pico. Si a usted lo espero es por eso. De verdad, solamente por eso. O sea, no me da la cabeza para hacer deporte. Sí, me gusta el deporte, pero como a mí el fútbol yo no entiendo. Para eso estamos en la tarde. Espero un momento de pico. El domingo somos nueve, así que nos va a entender. Esa es tranquila. Señoras, señores, el momento más épico de la televisión. El más épico. El más épico. El más épico. Todo lo que trajo de la calculadora, de la mega calculadora. O sea, existen momentos épicos, gracias a este, antes de arrancar el momento épico, si hay momento épico, sí o sí es en la mesa de Mirta Legrán. Ay, por Dios. Ay, me muero. Si hay momento épico, es en la mesa de Mirta Legrán. Necesito ver ya mismo entonces. Y este señor que en paz descanse ya no está más vivo, se quiso hacer el banana con Mirta Legrán. No. Ay, no. En vivo. Le salió mal el sal, eh. Es un poli... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me hago el banana con ningún...? Con ningún... Sí, señor. Muy chistoso. Muy bien. Acá tengo mi defensor. Sí, señor. Me le dejo un año más al año. Sí, señor. Un año más al año. Sí, señor. Así que, momento épico, si los hay. De luna a lunes, sábado, domingo también va a empezar a ver. Pongan volumen, porque este momento... No hable cuando hablo yo. Hay que reproducirlo. Por favor, escuchen. Vamos a ver. Vamos a ver. Un más con nosotros. ¿Cómo anda? Muy bien, María. Muchas gracias. Ah, muchas gracias. Este va a ser un regalito. Te le agradezco mucho. Cuidado que es muy... Ay, 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 ya empieza. Dios mío, que me habrá traído. A ver, déjeme ver la corbata que tiene. Qué bárbaro. Ahora me va a llamar monseñor. Sí, parece un monseñor, en serio. O no le voy a preguntar, tiene el armado, ¿eh? No. Pero una de las chicas me dijo que lo tocó y que estaba armado. Ya ve lo que dijo, ¿no? Ah, muchas gracias. Un perfume riquísimo. Le agradezco mucho a él. Muchas gracias. Siéntese, señor. ¿Qué dijo? Qué duro. ¿Qué dijo? Qué duro. Un arma es dura. Bueno, bueno, bueno. Cambiemos de tema. No empecemos con esas cosas. Usted empezó. A mí no me gustan esas cosas. A mí tampoco. Usted sabe que no me gustan. Está de boca hoy usted. Está de azul y amarillo y oro. No, ¿de quién es usted? ¿Yo? Sí. ¿De qué equipo, no? No iba a decir de qué equipo. Ah, de qué equipo. Me decía usted, si no lo iba a decir de usted. Pero Kelly, ¿qué hace? Usted se insinúa. Usted se insinúa conmigo. Más de esto, imposible. No, este, pero bueno, no. Ya la recibimos. Usted es un gato. ¿Qué dice? Usted es un gato. ¿Usted me habla en serio? Usted es un gato. ¿Qué dice? Usted es un gato. ¿Usted me habla en serio? Y yo le voy a preguntar. Ay, por Dios, las cosas que hay que oír. ¿Usted es un gato? ¿Qué dice? Usted es un gato. ¿Usted me habla en serio? Y yo le voy a preguntar. Ay, por Dios, las cosas que hay que oír. ¿A qué viene esto? Por el libro de Viviana Gorbato. Bueno, vamos a recibir a la señora. Se lo dijo por favor. Le preguntó en vivo y en directo. Guillermo se llama este político. Ay, por Dios. ¿Qué ves ubicado? Se llama o se llama? Sí, lo que falleció. Es un político. Guillermo, no me acuerdo el apellido. ¿Qué pasaba el señor? Usted es un gato, le dijo en vivo. Pero no hay todas las cosas que le dijo antes. A la señora Mirta Legrán. ¿Usted de quién es? ¿O boca vive, racia? Sí, sí. ¿Dónde se tomó? Soy de usted. No, por favor. No la hubo tratado. Qué pesado, qué pesado. Mirá, aparte una cara de baboso. Qué feo que era el viejo verde. Estaba duro como una... Exacto, estaba... Pero sí, todo. Ay, no, 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 qué cosa más desagradable. Pero, ¿cómo le va a decir en vivo a... Encima viste cómo la miraba y tenía más champán. No sé qué tenía en la mano. Usted es un gato, le dijo a Mirta Legrán. No, 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 no. Por favor. No, no, no. ¿Por qué? Qué hombre más desagradable. ¿No le gustó mi momento épico? Sí, sí, por favor. Estoy mirando a Mirta, qué hermosa mujer. Sí, imagínate. Qué mujer bellísima. Esto ahora ha sido hace cuánto... Sí, tienes lo todo igual. Hablando igual. Eso fue comienzo de los 90. Ay, pero aparte no le puede preguntar eso. Me muero. Estaba tomando champán. Así que bueno. Demasiado que le contestó bien para el carácter que tiene Mirta. Usted es un gato, Mirta. Usted es un panelista y te dice a vos, Fernanda. Usted es un gato. Imagínese si usted le pregunta así en vivo. No, otro panelista. Derrámela. Compañero. Ahí va a estar el... No, ahí va a estar una perra, claro. No, pero tira un ejemplo, no va a pasar. Claro, imagínese. No, por favor, que ella agradece. Ella es una gran profesional de la tele porque la verdad que dentro de toda la incomodidad que habrá pasado... Es como que lo tomó como a chiste también. Le puso... Ah, me manda saludos Claudia. Claudia, querida. Te queremos, Claudia. Guillermo Kelly. Guillermo Kelly se llama esta persona. Guillermo Kelly. Es un político activista. O sea, una persona de menor... ¿Falleció? Falleció. Sí, activo para decir cosas también. Sí, estaba bastante activo, podríamos decir. Qué lindo, ¿eh? Muy bien, me gustan sus momentos épicos. Los felicito. ¿De verdad? ¿Le gustó? Sí, no miento. Usted sabe que usted no miente. Yo tampoco. Yo pensé me iba a castigar. ¿Sabes qué? Es muy malo este momento. Es una falta de respeto hasta ahora. No, pero no. No, y de regalo, como usted hace tan bien las tareas, el lunes va a llegar a las cinco y media. Vamos a darle medio. No veo una torta, no veo unos sanduichitos, no veo... No, pasa que también se vaya usted. Sí, yo me tengo que ir ya. Y sí, sí, por eso, nosotros a ver, porque va a ser sorpresas. El cumple es después, estamos trabajando, ahora estamos en horario laboral. Claro. Si usted quiere ver fotos acá, sí lo vale, digo. No, no va a ver, olvídese. No, no sabe lo que se tiene. Si usted no mire, no va a ver. Amigos, buen fin de semana y sobre todo el lunes, que en la próxima columna va a haber campeón en el fútbol argentino. Muy bien. Eso es importante. Qué bueno tener, amigo. ¿Y usted dice quién va a ser? ¿Eh? ¿Quién va a ser? No, no quiero hablar, va a ser vos, pero es la verdad, soy realista. Igual el domingo vamos a estar en su domicilio con nueve hinchas de Racing aquí alentando. ¿Eh? La pecera te carga. Todo puede ser, ¿eh? En el fútbol todo se vale. Comen bien, en la pecera comen bien, ¿eh? Sí, come bien en la pecera. Muchas gracias, Ezequiel. Un placer, amigo. Un buen fin de semana. Gracias, Ezequiel. Que le vaya muy bien en el recital esta noche, baile mucho, cante mucho. No, me quedo por tres temas, ya le dije. ¿Sabe algún tema? No, la verdad que no sé. Póngame más que tu amigo. A ver si no tuvieras... Ese de Marcantonio. Ese es playado. ¿Dónde estará mi primavera? La primavera. La primavera. ¿Dónde está primavera? Es un secreto. ¿Qué tan solo quieres compartir? Ah, ese me parece así. Por si necesita bailarina, Marcantonio. Encima me imagino las bailarinas. ¿Qué tan solo? 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 Me imagino las venas de Sandro ahí en el recital? ¿Qué tan solo? ¿Qué tan solo? ¿Qué tan solo?